La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y su marido, Fernando Ramírez de Aro, han recibido el alta hospitalaria tras permanecer ingresados por coronavirus en la Fundación Jiménez Díaz durante cuatro días. Así lo ha comunicado a través de varios mensajes en su cuenta de Twitter, donde ha agradecido al personal sanitario el magnífico trato recibido. Además, también ha mandado un mensaje de esperanza a los contagiados, asegurando que se sale adelante. Este lunes también se ha conocido que la vicepresidenta segunda del Congreso y diputada del PP, Ana Pastor, ha superado el coronavirus que se le detectó hace 15 días, cuando se puso en cuarentena tras haber dado positivo la prueba del COVID-19.